Bueno chavales, ya estamos aquí de vuelta con Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask La última vez completamos las pruebas de la luna y conseguimos la máscara de la fiera deidad Y hoy vamos a hacer la batalla final y completar el juego Acabar este Let's Play y quitarme esta espinita que he tenido clavada tres años ¡Vamos a ello! ¡Que Dios me encanta el que viene ahora! ¿Preparado? Tú eres el chico malo y como eres el malo solo tienes que correr Está bien, ¿verdad? Bien, ¿jugamos? Y sonando final hours Máscara de fiera deidad, póntela con C Sus oscuros poderes solo pueden usarse con jefes ¡Suscríbete! Máscara de Majora Te acuerdas tus batallas Cuando algo resistente bloquea tus armas ¿Cómo suele ser su parte trasera? Ahí tenemos a la máscara de Majora Link fiera de edad Este chicos es mi link favorito De todos los malditos tiempos Y si me hubiera hecho Mi canal de Youtube Más tarde Mi canal probablemente en vez de darle 98 Hubiera sido First date y 98 o algo así Porque Básicamente Bueno es que estoy hablando y por eso no estoy luchando Vais a ver Dispara ondas de energía Es enorme Estéticamente es la leche Es super chungo desbloquear Y va a pulear a la máscara Salen a asistirle a las máscaras de De los bosses Como digo básicamente Mi nombre de usuario De darle 98 Me lo creé más o menos por 2007 2008 Junto a mi canal de Youtube Sobre todo Aunque creo que viene de un poco antes Que básicamente Yo estaba con Okaena of Time Recientito Que me encantaba Y de Dark Link Me encantó Que es mi segundo link favorito De Dark Link Pero Posteriormente En 2008 2009 Jugué Majora's Mask Y bueno Linfia la deidad Que es la recaña Como veis Con First Deity Da igual que la parte delantera Sea resistente Como nos pasaría con Link normal Porque Podemos Va a pulear a la máscara de Majora Se está transformando What the fuck Encarnación de Majora Esta batalla final Me encanta En serio O sea Es genial Siempre me ha encantado Esta pelea final Lo único malo Es que Con Linfia la deidad A pesar de que es una recompensa Haber Conseguido todas las máscaras En el juego Se hace Terriblemente fácil Esta batalla Mientras que Con Link Normal Puede resultar Hasta desafiante O sea Es chunguita Pero como digo Con Linfia la deidad Es muy fácil Me encanta Me encanta el escenario Me encanta Todo esta pelea Es genial Mago de Majora Bueno Dice más cosas Si piensas en la batalla Cuando tenías la oportunidad Antes de que un enemigo atacara Que sabías dispararle Ya Es muy útil Tirar flechas de luz La verdad En esta pelea Pero bueno Como somos La inferioridad Esta pelea La ambientación Me encanta Y una cosa que iba a decir Es que Mientras que Mayoras más 3D Mi problema con él Es que se cargó La ambientación De la mayoría del juego Se cargó no Pero La cambió Y eso a mi no me gusta mucho No vamos a decir Que se la cargó La pelea final Es todo lo contrario La pelea final Me gusta más En Mayoras más 3D Me parece que mejora La ambientación Es súper creepy Esta pelea En serio Da un miedo Que flipas Jame en paz Tengo que ir 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 Y hemos derrotado a Majora Y eso es básicamente lo último que he visto siempre A partir de ahora sí que es nuevo para mí Bueno, no, esto sí que lo he visto todavía Luego os diré cuál es lo que no he visto Y hemos derrotado a Majora Y con ello La amenaza que se cernía sobre Termina Amanecer de un nuevo día ¡Ah! ¡Estás despierto! ¡Ah! ¡Ah! Amigos ¿No os habréis olvidado de mí? Había ahí una rata Le faltaba la tilde a mí ¡Qué curioso! ¿Todavía me consideráis un amigo? ¡Ah! 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 Me has salvado! Pensaba que no querían ser mis amigos Pero no se habían olvidado de mí Tener amigos es una cosa muy bonita ¡Jeje! ¿Serás tú mi amigo también? ¡Jejeje! Pues es igual que el niño hada que me enseñó aquella canción en los bosques ¡Pam! Referencia a Ocarina of Time Lo sé, lo sé ¡Hagamos algo! ¡Oh! Así que el demonio ha dejado la máscara después de todo Bueno, la he recuperado Dado que estoy en la mitad de mis viajes Debo despedirme de ti ¿No volverás a casa tú también? Siempre que haya un reencuentro seguro que le sigo una despedida De todos modos, esa despedida no ha de ser para siempre Que la despedida sea para siempre o meramente por poco tiempo Eso depende de ti Así que por favor, perdonadme Pero por mi parte, estoy seguro de que has hecho feliz a mucha gente Las máscaras que tienes están repletas de felicidad Es una felicidad verdadera Bien, ambos tenemos lo que buscábamos Así que aquí es donde nuestros caminos se separan, ¿no? Ya sabes, ha sido divertido Bien, es casi la hora de que empiece el carnaval Así que, ¿por qué no te vas y sigues con tus cosas? El resto tenemos un carnaval que celebrar ¡David! ¡David! Gracias Y carnaval Esto es lo que no he visto nunca Los creídos Nunca los he visto Va a ser mi primera vez La balada del pez volador No, del pez viento O en español era el pez volador Sé que en inglés es Ballad of the Wind Fish Pero en español no sé si es del pez volador o del pez viento ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y las hermanas Rose, Rosa o como era? Creo que era Rosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 el modelo, pero me decepciono un poco, la verdad, porque me hubiera parecido bastante emotivo, o sea, me ha parecido muy emotivo ver a Anju en el vestido de novia, la verdad es que me he emocionado, de verdad pero si hubiera visto a Café y se hubieran dado las manos, o sea, no obviamente un beso no, ¿sabes? es un juego de Nintendo y todas estas cosas no no iban a hacer eso, pero que se hubieran dado las manos ahí a Anju y Café y ya yo hubiera sido más feliz que una perdiz en cualquier caso un poco por pinchar esto ha sido todo el let's play de Legend of Zelda Mayoras Mask espero que hayáis disfrutado este let's play a pesar de los problemas que me ha dado yo me alegro ya de quitarme esta espinita y voy a poder hacer más otros let's plays tranquilamente sin decir tengo que acabar Mayoras Mask porque ya lo he acabado vaya, vaya y eso, como digo, espero que hayáis disfrutado el let's play, ya sabéis que es uno de mis juegos favoritos de la historia y pues nos vemos en próximos let's plays así que bueno, hasta la próxima